y por último vamos con el cuello tened en cuenta, el cuello a pesar de que sea el último tema del libro no es poco importante ya este año ha caído una pregunta del cuello y cada vez van a ir a más porque en el cuello están los ganglios y los ganglios son el punto importante de disemineación de los tumores de cabeza y cuello y también pueden ser manifestación de algún tipo de tumor hematológico como los linfomas hablaremos un poco de todo pero sobre todo lo que quiero que tenéis muy claro son las organizaciones de los ganglios y los posibles tumores que en ellos se pueden reflejar empezaremos por los quistes por tanto siempre que hablamos de un quiste hablamos de algo que es benigno, que tiene una consistencia elástica y que es móvil pero no tiene ningún signo ninguna característica de que sea algo malo no ulcera la piel no fija planos no se puede mover etc. ¿de acuerdo? entonces, todo quiste medial todo bulto que se encuentra en el cuello que veamos que es un quiste y que está en el centro del cuello mientras se demuestra lo contrario es un quiste de conducto tirogroso acordaros que el tiroides cuando somos fetos está en la lengua y poco a poco como vamos creciendo va descendiendo por el cuello se va anteriorizando y se coloca por delante de la tráquea entonces, hay veces que en ese trayecto que hace desde la lengua la localización pretraqueal van dejando células que dejan un conducto se llama un conducto tirogroso a veces un germen que está en la boca se mete por ese conducto y lo acaba infectando generando una bolsa de acceso que es lo que se llama un quiste tirogroso en principio no es un problema como tal se suelen operar en la gran mayoría de las clases porque hay un porcentaje de ellos que suelen malignizar a carcinoma epidermoide por lo tanto siempre que tienes un quiste tirogroso operado lo que hay que tener en cuenta es que como está relacionado con el tiroides le dices al paciente que trague y el quiste asciende con la devolución ¿vale? y hemos dicho que malignizan en un 1% de los casos otra realidad son las disracias que son también quistes que están en la zona medial del cuello y que lo que pasa es que se quedan células embebidas dentro de la piel y entonces van creciendo y van dejando líquido y sustancias de desecho en su interior si esas sustancias solamente son de escamación de la piel es decir es ectodermo solamente entonces será un quiste epidermoide si además tiene anejos cutáneos es decir tiene rándulas sudoríparas tiene folículos pilosebáceos y otros más pues entonces hablaremos de quistes desmoides los quistes laterales son los que tenemos a los lados del cuello y entonces lo que tenemos es que mientras se demuestra lo contrario todo quiste lateral será un quiste de arco branquial entonces los quistes arco branquiales tenemos de primero de segundo de tercero y de cuarto arco en principio los que más nos interesa son los de segundo y tercer arco que además tienen unas localizaciones muy raras que pueden hacer traer efectos fistulosos entre la carótida y la yugular entre ambas ramas de la carótida pueden acabar en el conducto auditivo externo entonces son son en general quistes que pueden dar bastantes problemas a la hora de operarlo es la enfermedad congénita más frecuente conocida y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con los laringoceles acordaros que los laringoceles es la dilatación del ventrículo hemorrháneo en general se hablaba de que era típico en gente que en sopladores profesionales sopladores de vidrio trompetistas pero lo que se ve ya esas profesiones cada vez van a menos y lo que se ve es que pueden estar incubiendo un tumor del ventrículo ¿vale? por tanto quistes mediales mientras se demuestra lo contrario quiste tilogroso quistes laterales mientras se demuestra lo contrario serán quistes de arco branquial los tumores venidos que nos podemos encontrar en el cuello que debamos de conocer son el glomus y el infangioma el glomus ya lo vemos en la parte del oído es un tumor muy vascularizado derivado de las células de la cresta neural que pueden tener una actividad productiva de hormonas de catecolaminas que eso debemos estudiarlo y tiene una movilidad lateral esto de la movilidad es muy importante ¿vale? porque los glomus no se pueden mover de arriba a abajo ¿por qué? porque como están muy vascularizados están anclados de alguna manera a los grandes vasos del cuello y los grandes vasos del cuello se pueden mover de manera anterior o posterior movilidad lateral pero no se pueden ir hacia arriba o hacia abajo eso lo diferencia de un quiste branquial por tanto la movilidad será un punto muy importante hay que hacer siempre un tag o una resonancia están muy vascularizados acordaros que es un buen angiofibromano en su farintheo y por tanto tendremos que hacer una arterio o una angioresonancia una arteriografía o una arterio o angioresonancia para valoraros cuanta vascularización le llega y si lo podemos embolizar si tiene catecolaminas en orina habrá que intentar anularlas y si y si vemos lo podemos embolizar lo tenemos que hacer porque si no es una cirugía muy complicada y con mucho riesgo de sangrar el infangiomaquístico es un tumor benigno pero de los vasos linfáticos es típico en niños y suelen tener como unas lesiones en rosario que además tienen un tacto muy especial es un tacto como si fuera una pelota una pelota de arena suele aparecer en niños menores de 3 años aunque también pueden aparecer en adolescentes y tenemos que tener en cuenta que el 75% de los diinfangiomas se dan en la cabeza y el cuello así que hay que hay que tenerlo siempre en cuenta hay que hacer una ecografía un tag una resonancia en la cual nos dará una lesión muy tortuosa con muchos vasos en su interior y que es bastante difícil de operar pero aún así es el tratamiento también se suele generar esclerosal se le inyecta una sustancia que lo que hace de alguna manera es comprimir esa lesión para poder manejarlo mucho mejor otra cosa ya son los tumores malignos de cuello esta es la parte más importante de todo el capítulo de cuello ¿por qué? porque el cuello es manifestación de muchos de los tumores entonces tenemos que tener en cuenta que pueden ser tumores primarios como podría ser un linfoma que es lo que se llama linfopatías y tenemos que tener en cuenta paciente joven con síntomas B ¿qué son los síntomas B? prurito astemia pérdida de peso sudores nocturnos intranquilidad insomnio todos esos datos en un paciente joven con muchas adenopatías tenemos que sospechar linfoma ¿vale? en principio habrá que pensar que la paz es imprecisa es decir como en todas las adenopatías el tratamiento el diagnóstico claro es pincharla en los linfomas es una excepción ¿vale? porque pincharlo te da que tiene leucocitos pero no te dice nada más es decir necesitas quitar todo el ganglio para saber esos linfocitos donde se colocan como afectan ¿de acuerdo? entonces es el único tumor en el cual la paz no nos vale para mucho y como anécdota tenemos que conocer lo que se llama el signo de Foster es decir que el paciente te cuenta que cuando bebe alcohol le duele ese agrio ¿vale? otra cosa ya son metástasis son tumores que están a distancia y que dan la cara en un ganglio del cuello en general como la gran mayoría de los tumores que dan la cara en el cuello son tumores de cabeza y cuello tumores primarios de cabeza y cuello los ganglios serán regionales entonces eso nos puede dar muchísima información a la hora de saber dónde está el tumor porque muchas veces la primera manifestación es el ganglio ¿vale? entonces en la última en el último párrafo del libro tenéis eso mismo que aparece en la diapositiva porque es importantísimo si los ganglios lo tenemos en la región submentoriana justamente aquí lo primero que tenemos que pensar es que el tumor se localiza en la cara más anterior en la parte más anterior de la cavidad oral en la punta de la lengua en el suelo de boca en una encía si el ganglio se encuentra en la zona submaxilar habrá que pensar en toda la cavidad oral en la rofaringe con las amígdalas y tumores nasosinusales que ya hemos dicho que eran tumores poco frecuentes que dieran metástasis y así tenemos yugular superior o media justo en esta zona pues pensaremos en las amígdalas las contrarianas amígdalas están en esta zona pues serán aquí en el cabum nunca 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 se nos puede olvidar que el cabum la diropatía es el signo más frecuente el primer síntoma más frecuente y que se localiza yugular alta vale en tumores de supraglótis y en tumores de glótis sigamos un poco más abajo ya tenemos en la zona espinal aquí detrás habrá que pensar en tumores tumores de parótida tumores de cuero cabelludo y tumores de cabum también y si tenemos tumores tenemos adenopatías en la parte yugular baja o supraclavicular siempre 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 tenemos que pensar en tumores bajos ¿cuáles son los tumores bajos? los que tenemos pulmón mama y esófago ¿vale? estos principalmente darán tumores bajos supraclaviculares o yugulares bajos tenemos que tener en cuenta también los que son los recurrenciales los que siguen al nervio recurrente entonces ellos darán típicamente lesiones de supolotis de hipofaringe de tiloides ¿vale? entonces lo que quiero que os quede claro claramente es que donde se localiza el ángel nos va a dar muchísima información y los que nunca 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 se nos pueden pasar son los bajos ¿vale? de tal manera que si a mí me llega a la consulta cualquier paciente con una neuropatía baja lo primero que pienso es ¿es un hombre? es un tumor de pulmón o de sofá ¿es una mujer? es un tumor de mama entonces eso no se nos puede escapar